Hola amigos, ¿qué tal? Soy la doctora Judith Portorreal. El tratamiento antirreflejo es un tratamiento que podemos aplicar a nuestros cristales para disminuir los reflejos de la luz en el lente. De manera normal, cuando la luz atraviesa un cristal transparente, parte de la luz se refleja y es por ello que podemos ver nuestra imagen cuando pasamos, por ejemplo, por el escaparate de una tienda y esto va a provocar una disminución de la calidad de la visión, ya que no toda la luz está llegando a nuestros ojos. Además, aumenta la fatiga ocular cuando pasamos mucho tiempo en computador o pantallas y a su vez va a aumentar los halos y como la visión borrosa de las luces cuando estamos conduciendo en la noche. Y además, desde el punto de vista estético, también supone un cambio. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo se ve un cristal sin antirreflejo. Como ustedes pueden ver, se puede ver la ventana, el reflejo de la ventana que tengo enfrente y se dificulta lo que es ver mis ojos. Y este reflejo es lo que para los ojos puede ser incómodo o molesto cuando llevamos los lentes por mucho tiempo. Ahora estamos viendo lo que es un cristal con antirreflejo y como ustedes pueden ver, es un cristal mucho más estético. Pueden ver claramente lo que son mis ojos. El reflejo de lo que estoy viendo es mucho menor y puedo decirles que la visión se siente mucho más nítida y mucho más cómoda. Por lo cual, la siguiente vez que vayan a comprar sus lentes, si su presupuesto lo permite, incluyanle un tratamiento de antirreflejo a sus cristales. Gracias por su atención. Hasta nuestro siguiente video. Bye bye.